Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Sebastián Grondona, que es director en este caso de Nutrición y Protección de Cultivos de NIDERA. Bueno, en principio, Sebastián, comentanos un poco cuál es el escenario que se presenta en este 2015 y cómo ha sido este proceso de esta campaña en curso, ¿no? Bueno, en lo que respecta al consumo de fertilizantes, la campaña pasada, el 2014, cerró un 5% por debajo de lo que fue el 2013 y creemos que esa tendencia se va a mantener durante el 2015. Bueno, y esto de alguna manera, ¿cómo repercute, digamos, en el mercado, más allá de esta conducta de la demanda? No, lo que no es bueno es que no se está reponiendo exactamente lo que se... la extracción de nutrientes sigue siendo más alta que la reposición, eso hace un balance negativo en los suelos. Gracias a Dios, el tiempo este año en general, el país acompañó para lo que es cultivo de gruesa, pero el déficit en el suelo sigue estando. Claro. Se amortiguó el tema de los rindes con las lluvias, pero el suelo va a sentir la necesidad. Sí, exactamente, va a sentir la necesidad y quizás si hubiera tenido ese plus del fertilizante, quizás hasta los rindes hayan podido expresar los cultivos un potencial mayor. Sí. Bueno, y hablando de la protección, por el lado de la protección, ¿qué pasó, digamos? No, tuvimos un año quizás con muy poco ataque de insectos, eso fue bueno, y en lo que es fungicidas, en lo que es el cultivo de soja y maíz, es muy parecido a lo que fue el consumo del año pasado. Mirá, mirá. Bueno, ¿esto tiene que ver con alguna región en particular o fue generalizada esta conducta? No, generalizada, sí, sí, eso fue muy... Se ve que el mapa, cuando vos mirás el mapa de distribución, es muy parejo en todos lados. Claro, claro. Bueno, Sebastián, ¿y qué es de 2015? ¿Cómo lo están viendo al sector? Más allá de que, bueno, se sabe cuál es el escenario que tiene, pero ¿qué avizoran ustedes? No, somos optimistas, por naturaleza somos optimistas. Nosotros hicimos una inversión muy importante en una terminal de fertilizantes nueva en Puerto General San Martín, donde tenemos nuestro muelle ya habilitado para empezar a importar fertilizantes, tenemos otra terminal en el sur que la construimos hace 20 años, así que somos optimistas, seguimos apostando e invirtiendo en el sector. ¿Y esto ya está en funcionamiento o cuál es el criterio del proceso de trabajo? Sí, sí, a partir de este año ya vamos a empezar a bajar barcos en nuestra propia muelle y a ingresar en nuestra propia terminal. Bueno, ¿y tienen con qué capacidad de volumen, con qué modalidad? Tiene dos etapas, está en la primera etapa la que está actualmente en funcionamiento, que es una celda de 65.000 toneladas de capacidad, con su propio equipo de mezclado, y en una segunda etapa se hace otra celda, espejo, con otras 65.000, llevando la capacidad a 130.000 toneladas de almacenaje. Bueno, por último, Sebastián, ¿cuál es el mensaje de los productores? Que, bueno, siempre están prestando atención a esto de tratar de nutrir lo mejor que se pueda al suelo y proteger al cultivo que se viene. No, como siempre, el productor es optimista, el productor le gusta cuidar su suelo, piensa en las generaciones futuras, esperamos que este año la relación en su producto ayude para que vuelvan a fertilizar, para poder empezar a reponer un poco en medida los nutrientes que están extrayendo. Bueno, un gusto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.